Y tras nueve días de violentas manifestaciones, esta tarde fue suspendido el paro en Andahuaylas. Más temprano, los ministros de Agricultura y también de Energía y Minas firmaron el acta redactada durante la reunión que sostuvieron con los dirigentes y autoridades locales. Véalo. Erradicación definitiva de la minería informal en ese departamento. Este documento señala que los representantes del Ejecutivo comprenden que los miembros de la Junta de Usuarios de Riego de Andahuaylas y de Chincheros se oponen a la actividad minera en ambas provincias para preservar las condiciones del desarrollo de la agricultura. El Ejecutivo y dicho gremio coinciden que la minería no debe ser ejercida en forma ilegal ni informal, en tanto la Junta de Usuarios de Riego se compromete a levantar en esa región la medida de fuerza que ya lleva nueve días. Asimismo, la Junta de Usuarios de Riego solicitó además el retiro de la planta minera de Guaracopata y de la minera Carmela de Toctopata. También exige en la próxima sesión del Consejo de Ministros se aborden los pedidos presentados en la mesa de diálogo instalada por la Comisión de Alto Nivel. El acta lleva la firma de los ministros de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi y de Agricultura, Miguel Cayo.